La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 29 de enero de 1956 Se festejan las bodas de plata de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá. Al ingresar el jefe liberal Alberto Lleras Camargo es vitoreado por sus seguidores. Al contrario, cuando entra la hija del presidente Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas de Moreno, es abucheada. La masa se muestra afecta al expresidente Lleras Camargo. A la semana, el coso estaría plagado de afectos al gobierno que gritaban, Rojas sí, otro no, y sus opositores serían golpeados y echados del recinto. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como LaHistoriaContada4898 La Historia Contada Gracias.